Es una experiencia muy curiosa porque yo la pinté a principios de los años 70 en la época en que hacía esta serie que llamé Negaciones y que no la había vuelto a ver hasta ahora. Estuvo en manos un coleccionista y fue a dar al Museo Macay de Mérida que encabeza Carlos García Ponce y él quiso traerlos acá a exponerlos. Yo llamé a esta serie Negaciones porque quería que los cuadros fueran todos diferentes como si se negaran unos a otros, es decir, como si fueran hechos con un mismo tema, con una misma estructura, por varios artistas. Aquí sí, y de esta forma que en realidad es un, bueno, obviamente se identifica como una letra T, pero es una línea horizontal, una vertical, que además hacen el triángulo con el que yo iba trabajando con la serie anterior de señales. Yo siempre pienso que lo que se llamó o se llama la generación de la ruptura generalmente se relaciona con pintura, pero yo pienso que de no haber sido esa conjunción de escritores, poetas, cineastas, teatreros, músicos, la pintura de que se hizo en ese momento no hubiera existido. Entre todas las series que hice, que fueron cuatro o cinco que estoy haciendo todavía, esta fue para mí, no sé, no quiero decir importante, fue para mí muy necesaria porque yo estaba todavía y sigo en búsqueda de muchas cosas, de muchas imágenes. Eso ahora me conmueve verlo porque me parece una, pues una cierta inocencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que la inocencia es buena para aprender a pintar. ¡Gracias por ver el video!